En este vídeo os voy a enseñar cómo pasar de un objeto tangible a un objeto digital, que podríamos convertirlo en un NFT y venderlo por unos cuantos miles de euros. Es un mundo que debéis conocer. Os voy a enseñar a hacer ingeniería inversa. ¿De qué trata la ingeniería inversa? Es la manera de poder analizar cómo está construido un objeto y llevarlo de vuelta al boceto de construcción, para así poder crear una copia del objeto, hacerle modificaciones o crear un objeto nuevo a raíz de este boceto. Para hacer ingeniería inversa se podría llegar a hacer con un calibre, analizando el objeto y diseñándolo en un programa de CAD, pero... esto es algo que nos va a llevar mucho tiempo y difícil de coger las medidas de todo, y más si lo queremos hacer de una manera precisa. Por lo que existen escáneres 3D, pero claro, hasta ahora comprar un escáner 3D preciso tenía un coste de unos 10.000 a 20.000 euros, y claro, era casi imposible para un humano de a pie tener acceso a ellos. Pasa algo parecido como con las impresoras 3D FDM, que cuando salieron a la venta eran muy caras. Hasta que Joseph Plusa, con una impresora 3D, creaba otras impresoras 3D. De esta manera consiguió que su coste se redujera y cualquier humano pudiera tener una impresora 3D en su casa. Aquí es donde entra Revopoint. Revopoint es una empresa nueva que ha sacado varios escáneres 3D al mercado de una manera asequible. El primer escáner 3D que pude probar de esta marca fue gracias a un amigo que me lo prestó. Este era el Revopoint Pop 1 y la verdad que quedé bastante asombrado. En próximos capítulos del Toyota MR2 podéis ver dónde utilicé este Pop 1, que fue porque tuve un problema con el body kit y con ingeniería inversa hecha por este escáner lo pude solucionar. El Pop 1 tiene una precisión de 0,3 milímetros, es decir, menos de un milímetro de precisión, pero ahora Revopoint tiene otro escáner a la venta, el Revopoint Pop 2, que es incluso más preciso que su anterior versión. Este tiene una precisión de 0,1 milímetro y viéndolo bien que me había funcionado su anterior versión, decidí comprar esta versión, el Pop 2 en su pack premium. Esta versión incluye una funda bastante guay para poder transportarlo, un pequeño trípode, power bank, ya que podemos escanear directamente las piezas con el móvil y una base de rotación para poder trackear piezas pequeñas de una manera más precisa, comparándolo de trackear a mano alzada. Pero vamos, en resumidas cuentas esta va a ser una herramienta que voy a utilizar muchísimo en el canal. Junto al soldador TIC creo que estos son de las mejores inversiones que he hecho. Inversión en buena herramienta no duele gastarse el dinero y menos si la voy a utilizar casi a diario. Para poder analizar objetos grandes con este escáner os voy a enseñar varios tips. El primero es que si vais a analizar en exterior es que lo hagáis de noche, ya que el escáner lanza unos destellos láser que rebota con la pieza que estamos escaneando y con mucha luminidad no llega bien a los sensores estos destellos láser. Es algo parecido a lo que pasa con la exposición con las cámaras, que si hay mucha luz el sensor no puede captar bien los detalles. Luego otro tip es el objeto a analizar. Si es de color negro o de un color muy oscuro, incluso brillante, no se va a poder analizar bien, ya que cuanto más oscuro menos rebota la luz y más la absorbe. Por eso el tip es poner una cinta de carrocero que de esta manera cogemos la posición de la cinta y así podemos trackear bien. También venden unos sprays que son algo caros, pero estos sprays lo que hacen es matear la pieza para evitar brillos y así poder trackear mejor. Y el tercer tip es que a pesar de poder analizar de una manera cómoda con un móvil o tablet, es que utilicéis el pc con windows, ya que a la hora de procesar la nube de puntos lo va a hacer de una manera más rápida. Pues yo lo siento mucho, pero mientras que se procesa me voy a comer la mandarina. Ya que los peces suelen tener una cpu y una gpu de mayor frecuencia de procesamiento. Digo suelen porque aún puede ser que alguien que esté viendo este vídeo aún tenga en su casa algún pc con pentium 4. Si es tu caso utiliza el móvil. Yo utilizo un portátil que también puedo transportarlo como un móvil o una tablet y el trabajo lo hace de una manera muy cómoda. Para escanear es bastante fácil. Conectas el escáner del pc por usb. En el caso de escanear con la base le damos para que rote y en el software que incluye de manera gratuita le damos a escanear. De esta manera trackeará el objeto. Para poder trackear lo podemos hacer de dos formas. Una en sólido, que es la que más utilizo yo, ya que para coger medidas o diseñar a través de esta pieza me es suficiente. O también tenemos la posibilidad de escanear al color, que esta sería la mejor opción si queremos hacer un nft. Pero que son los nft? Sus siglas hacen referencia a toque no fungible. Es decir, es algo único, indivisible, transferible, que tiene una persona en su poder. Por ejemplo, un bitcoin es un nft. Si tienes un bitcoin, ese bitcoin es únicamente tuyo. Tu mismo bitcoin no lo puede tener otra persona. Ahora también está de moda los nft de monos. Son imágenes creadas de manera aleatoria que dependiendo que contenga el mono tiene un valor. Pero claro, ¿qué valor real tiene esto? Para mí sinceramente ninguno. Neymar por ejemplo tiene varios nft de monos, uno de cumpleaños y otro lanzando láser por los ojos. ¿Y qué valor tiene estas piezas en los mercados? Pues dicen que un millón de euros por las dos obras. Obras entre comillas. Porque para mí esto no es arte. Pero claro, el que lo haya tenido Neymar también incrementa el valor. Pero para mí obra es un Dalí, Picasso, Goya, Velázquez y hablando de arte actual podría decir Felipe Pantón, Demps, Okuda, entre muchos otros. Pero en resumidas cuentas eso es arte tangible. Aunque alguno de estos últimos citados del arte moderno ya tenga algún nft. Pero algún nft creado por estos últimos podría llegar a considerarlo arte. Un mono para mí no es arte. Aún así creo que los nft aún queda mucho por desarrollar y seguramente no quede mucho para verlo en la vida cotidiana. Pero ¿por qué nos cuentas todo esto Rubén de los nft? No tiene nada que ver con este vídeo. Pues si pensáis así, estáis equivocados. Los escáneres 3D tienen mucha relación con los nft. Lo que antes era tener una pieza única en tu poder de manera tangible que pertenecieron a X persona, ahora se ha convertido en un nft. Es decir, una persona escanea ese objeto que tiene en su poder que perteneció a X persona, sus herederos se quedan con el objeto de manera tangible y otra persona puede obtener el objeto de forma nft. Es decir, lo obtiene en formato digital de una manera única. Y todo gracias a los escáneres 3D. Y esto no es algo que se vaya a hacer en un futuro. Esto ya ha ocurrido. En concreto, este caso es el caso de John Lennon. Su hijo escaneó 6 objetos que era heredero de ellos para ponerlo en subasta en forma de nft. Entre esos objetos fue una guitarra utilizada por el artista y una chaqueta. Y en esa subasta su hijo recaudó 150 mil dólares. Y todo sin perder el objeto de manera tangible. Y esta forma de utilizar los nft no me parece nada mal. Es una manera más de poder adquirir, visualizar y explotar objetos desde el coleccionismo, aunque sea todo a través de una pantalla. Y sí, digo explotar, porque supongamos que Rockstar en su GTA 6 quisiera poder adquirir la chaqueta de John Lennon para vestir al protagonista. Quien tiene los derechos podría vender la utilización de este nft a Rockstar. Por eso digo que todo esto tiene que evolucionar. Y tanto escáneres 3D, diseño 3D e impresión 3D han aparecido para quedarse en nuestra vida diaria. Después de esta larga historia seguimos con nuestro proceso de escaneado. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ve mis vídeos no está suscrito al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Teniendo configurado qué vamos a querer hacer con el objeto saliente, ya le damos a escanear y el láser emitirá destellos a la pieza que irá captando su rebote para poder convertirlos en puntos en el programa y así formar una nube de puntos. Una vez tengamos esta vista escaneada podemos pausar y cambiar de posición la pieza a escanear o el láser y automáticamente el software encajará los nuevos puntos de traqueo a la vista que pertenece. Para ser un escáner asequible para una persona particular con un sueldo medio haciendo un poco de esfuerzo y dejándose el iPhone para el mes siguiente no está nada mal. Pienso que es una herramienta indispensable para una empresa de ingeniería. Yo con la primera versión escaneé toda la parte trasera del Toyota MR2 para diseñar un alerón y algunas cosas más que veréis en próximos capítulos y funciona de una manera impresionante. El 2 comparándolo con el 1 funciona de una manera más precisa y con condiciones peores de iluminación se comporta mejor. Por otro lado también sirve para escanear personas pudiendo así crear objetos random con la cara de la persona. Como en mi caso analicé una mandarina con un gran nivel de detalle y luego puse mi cara. La verdad es que es una pasada aunque de miedo. También analicé un deportivo que para el nicho de la moda puede ser una gran herramienta. Con los ficheros que saca este software podemos importarlo a un blender, editarlos, hacer lo que queramos. También algo que se me ha ocurrido que podría utilizar con esto es que como he analizado mi cara podría llegar a hacerme retoques estéticos y hacer una simulación, una simulación de medicina estética a que nunca te lo habías planteado. Pues la verdad es que no. Otra cosa que hice muy curiosa es que cogí un funko y le puse mi cara retocando el ancho para que encajara bien y al imprimir quedó con este resultado. Y si le hacemos el cuerpo queda así. Un funko del ingeniero del meme. Si eres coleccionista no te quedes sin él. Próximamente en sus mejores tiendas. Como digo son cosas random. Lo mejor de este escáner lo vais a ver en próximos capítulos. Ya que vamos a sacar mucho partido para la mecánica porque nos facilita mucho el trabajo para hacer adaptaciones en el motor y la precisión que tiene para analizar el motor es bestial. Y este es el estilo de vídeo que iré subiendo al canal de vez en cuando. No solamente va a ser un canal de coches. También me encanta poder compartir cosas nuevas y de manera didáctica. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis ver un vídeo específico utilizando el escáner 3d creando piezas para coches suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!